Cuatro, tres, dos. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Mi interés congencia realiza esta entrevista arrancando con una pregunta general. Esperamos que la responda y posteriormente se da paso a preguntas más particulares en función de la respuesta que usted dé. Tenga en cuenta que tiene 15 minutos en total para la entrevista. Ah, listo, ok. La pregunta que queremos hacer inicial es, ¿cuáles considera que son los principales retos y oportunidades que tendrá la jurisdicción especial para la paz para el cumplimiento de sus funciones desde la trayectoria que usted tiene? Bueno, muchas gracias por haber sido elegida acá y estar en este momento compartiendo con ustedes este momento. Respecto a la pregunta que se me hace, pues realmente considero que el reto más grande que tiene la justicia especial para la paz es lograr la articulación de todas las entidades que van a conformar esta justicia especial. Llamo articulación desde las mismas entidades creadas por el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, como con las que han funcionado hasta ahora con base en la ley 905 de 2005 y con la ley 1448 o ley de víctimas. Entonces, si nosotros logramos una articulación entre las que están en el sistema integral, es decir, el tribunal, las salas, la unidad de búsqueda, la comisión de esclarecimiento de la verdad, la unidad de investigación, podemos todos apuntar hacia un mismo punto. Eso significa que si, por ejemplo, vamos a estudiar todos una determinada masacre que haya sucedido, voy a expo allá, por ejemplo, que todos estemos encauzados hacia allá, tanto la unidad de búsqueda, como la comisión de la verdad, como la ley de víctimas también. Aunque yo creo que la ley de víctimas finalmente tendrá que ser reformada o tendrá que hacerse una nueva ley para que se ajuste a los parámetros que tiene la justicia especial para la paz. Un segundo reto, considero yo, es retomar los aprendizajes de justicia y paz. Tenemos que darnos cuenta que el procedimiento que vaya a establecerse por parte de los magistrados tendrá que tener en cuenta si va a ser, por ejemplo, el tema más álgido es el de las reparaciones, si va a tomarse una reparación administrativa o una reparación judicial y con base en la experiencia de justicia y paz creo que necesariamente tendrá que pensarse en una reparación administrativa fundamentalmente y por eso tendríamos que reformar un poco la ley de víctimas y una reparación judicial pero solamente de tipo colectivo con medidas de satisfacción y únicamente reparación simbólica. ¿Por qué? Porque se ha demostrado y es caso evidente, justicia y paz tiene ya 56 sentencias, hay 43 en firme y solamente tres sentencias. Han podido lograr esa reparación que se le ha dado a las víctimas en esas sentencias judiciales que prácticamente van a servir para colgar en la pared de las personas que han reclamado sus derechos y se les ha reconocido como víctimas. Entonces creo que tenemos que hacer un procedimiento más expedito, acelerado, sin negar los derechos fundamentales de las víctimas, pero también reconociendo que ciertas figuras no pueden seguir funcionando dentro de una justicia transicional. No podemos traer lo ordinario, las prácticas de la justicia ordinaria a la justicia transicional porque vamos a tener sentencias después de 10 años y eso no es el sentido en este momento. Yo creo que Colombia necesita urgentemente que haya decisiones prontas, céleres, respetando los derechos. Y por eso también yo he pensado que sería interesante en el procedimiento que ese principio de priorización y selección sea muy bien utilizado. Utilizado porque la priorización que haga el tribunal para los casos que se van a llevar en un orden determinado por su importancia y por la connotación social que tienen, se requiere que haya acuerdo entre todas las instituciones que vamos a ser parte de ese sistema, que es parte de ese sistema, para que todas apuntemos a un mismo lado. No podemos sacar más decisiones tomando un pedacito de Chocó, tomando un pedacito del Cauca o tomando los indígenas, nada más los arhuacos o qué sé yo. No, se necesita que nos vayamos todos a las regiones y que desde las regiones se trabaje, no desde Bogotá. Creo que es importante que el magistrado se quite esa capa de persona intocable. Es importante que esa persona tenga esa sensibilidad con la víctima, que sea una persona capaz de poder decirle a la víctima, usted puede participar en este proceso porque su caso fue priorizado, pero también a la víctima que su caso no le es priorizado, también le tiene que decir para dónde puede ir o cómo puede de alguna manera lograr el reconocimiento de verdad, que es en realidad lo que las víctimas siempre están esperando, que tengan por lo menos esa satisfacción. En cuanto a la priorización, viene entonces la pregunta, ¿qué pasa con los casos no priorizados? ¿Qué hacemos con esas víctimas? ¿Cierto? Entonces, yo he pensado que como se va a tratar de macroprocesos, porque no podemos volver con el problema de justicia y paz que pensamos que era individualmente, que teníamos que sacar a cada persona, tenemos que hablar de cosas grandes, de macroprocesos, de macroimputaciones, de macrosentencias, utilizando todas esas herramientas que se han venido dando desde la 1592 de la reforma a la ley de justicia y paz. Entonces, yo consideraría que para que esas víctimas no se sintieran menos o de menor categoría o un poco apartadas o sometidas otra vez a seguir con su calvario, se podría pensar ya al final en un incidente, en un incidente donde las víctimas que no fueron privilegiadas porque no fue privilegiado, no fue priorizado su caso, tengan la oportunidad de cara a cara con el victimario de preguntar por su hecho. Pero eso ya sería una cuestión que ayudaría a que todas las personas pudieran encontrar la reconciliación, creer en la justicia, confiar en los jueces, adelantar el paso hacia el perdón. Porque si no perdonamos, pues yo creo que es muy difícil la reconciliación. Doctora López, buenas tardes. ¿Cómo está, doctor? Quería preguntarle, usted tiene un trabajo del año 2008, creo, sobre imputación de crímenes de subordinados al dirigente. Sí. Tema fascinante. Quisiera que nos dijeran en dos palabras bajo qué condiciones se puede imputar en derecho internacional, al menos, actos de terceros, actos de otros, digo, a las personas que lo hayan dirigido. ¿De los máximos responsables o de los terceros? Bueno, la pregunta es sobre en qué condiciones, usted me contestará eso. Pero también si la ley aplicable en Colombia de alguna manera varía con respecto al derecho internacional en la materia y si usted encuentra alguna forma de conciliarlos. Sí, bueno, esa es una pregunta que nos interesó muchísimo. Hicimos un casebook con varios países dirigidos por CAI, ambos. Yo tuve la ventaja de representar a Colombia. Este es un tema que a mí siempre me ha gustado y se trata sobre el tema de la autoría y la participación. ¿A qué título deben responder los autores respecto a la conducta de sus subalternos? Y eso no solamente se predica respecto a los militares, sino también respecto a las personas comunes y corrientes. Se daba el caso de cómo vamos a imputar, por ejemplo, a Mancuso. ¿Cómo vamos a hacer si le podemos imputar a él, por ejemplo, delitos sexuales? Pero un momento, el delito sexual, ¿qué pasa ahí si Mancuso no accedió carnalmente a ninguna de estas mujeres? Entonces, ¿qué pasó? Que tuvimos que flexibilizar los principios. El principio de legalidad se flexibilizó. El principio de, por ejemplo, la violación. Se decía que solamente había violación cuando había la penetración del miembro masculino en la mujer. Entonces, tuvimos que ampliar esa categorización porque si nos quedábamos ahí, solamente respondía el autor material directo, que generalmente no estaba. Y nosotros teníamos que estar interesados en imputar delitos de acceso carnal violento porque no podemos negar que una guerra siempre tiene este tipo de delitos. Entonces, para que todo este derecho internacional se pueda acomodar a nuestro derecho, no es tan difícil porque nosotros tenemos un artículo en la Constitución, el artículo 93, que señala que todas las normas del derecho internacional y todas las que tengan que ver con derechos humanos se asimilan como normas propias en Colombia. Y por lo tanto, podemos aplicar la ley de la tortula, de la desaparición, los convenios, los tratados que han existido sobre diferentes delitos en especial. Entonces, yo creo que ahí falta un poco de audacia del funcionario para aplicar las normas porque todo realmente se puede lograr siempre y cuando, como digo, tenga flexibilidad y tenga suficiente posibilidad de fundamentar desde el punto de vista. Además, hay mucha jurisprudencia derivada y tenemos muy buena caja de herramientas estupendas para poder aplicar el derecho internacional. Doctora López, de acuerdo con toda la experiencia que muestra en su hoja de vida y que yo la conozco, quisiera brevemente nos diera cuáles serían los principios que pueden ser aplicados al procedimiento penal para resolver los asuntos dentro de la JEP. Muy bien, pues el primer principio es el debido proceso. Se tiene que garantizar el debido proceso, el acceso a la justicia. Tiene que garantizarse, obviamente, los derechos de las víctimas. Entonces, pues ya lo sabemos, los hemos repetido mil veces, a la verdad, a la justicia, a la reparación, a las acciones de no repetición. Tendríamos que garantizar un principio de igualdad porque si consideramos que se va a reparar económicamente, que yo no quisiera que eso sucediera, las víctimas van a estar en desequilibrio porque siempre va a haber unos procesos que van más adelantados que otros y siempre va a haber plata para algunos y para los otros no. Entonces, ahí ese principio de igualdad de las víctimas que se tiene que conservar, indudablemente. El principio de la celeridad procesal. Ese también es importantísimo porque, como les había comentado anteriormente, no podemos hacer que el proceso se demore eternamente. Tenemos que dar resultados prontos y efectivos. Y existe toda una experiencia ya ganada. Existen las personas que fueron seleccionadas para este tribunal. Hay de todas las clases, de todas las gamas y eso enriquece, enriquece y hace que se adelante en buena forma el proceso. Yo creería que esos serían los más importantes, el de proporcionalidad exactamente y el de mirar a ver cómo van a ser las penas. ¿Pero la prueba cuando es adversarial? Eso le corresponde a la sala cuando es adversarial, porque si la otra sala de reconocimiento, pues no requiere la prueba licitada. A ver, tenemos otra vez un poquito de tiempo. La jurisdicción indígena, ¿usted piensa que en el proceso de funcionamiento de la JEP puede haber algún punto de encuentro, de coincidencia, de articulación o son rutas paralelas que no se comunicarán? No, no, no. Son dos rutas que tienen que ir iguales. Tenemos que aprender mucho de los indígenas. Ellos han logrado hacer su derecho conforme a unas pautas que llevan a que la sociedad, el individuo, se sienta mal por haber cometido un delito y que esa sociedad, ese grupo de personas que está a su lado se dé cuenta que no está bien hacer determinadas conductas porque lo daña a él, a su familia y a la comunidad. Y en eso es lo que yo creo que tenemos que retornar, en Colombia sobre todo, porque la gente delinque y no se daña a sí misma. Claro, la relación con la JEP es fundamental porque hay una gran cantidad de víctimas que son indígenas, ¿no? Entonces, ahí tendría que decidirse si habría en principio colisión de competencias entre la jurisdicción especial indígena y la jurisdicción especial para la paz. Pero yo creo que con las personas que hemos trabajado el tema, yo también lo he trabajado el tema de los indígenas, podemos llegar a acuerdos intermedios y siempre aprendiendo de los indígenas porque tienen cosas estupendas, tienen formas de reparar, de... Bueno, muchas gracias. Muy amables. Gracias.